Beso ¿Con cuánto me consigo yo? Un beso en este lugar De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos Fracasados, malheridos Y yo no soy igual No soy igual Porque siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen Y yo siempre consigo lo que quiero Ese éxito lo tengo Tengo un buen rabo Soy un buen soldado Siempre lo seré Porque tengo un buen macho